Estrellas Amarillas Estamos tratando de acomodar los tiempos Cada uno pide algunas fechas especiales Otros no les interesan demasiado las fechas Pero bueno, estamos tratando de acomodarnos, ¿viste? Pero sí, por suerte Las estrellas fijan un mensaje a la sociedad Sí, el mensaje de las estrellas es claro Es la precaución Nada más Si la gente ve a una estrella pintada amarilla Sabés que en ese lugar falleció alguien en un accidente de tránsito Que puede ser vos o puede ser un familiar tuyo Ese es el mensaje de las estrellas La precaución, nada más A mí me toca de cerca Sí, a mí me toca de cerca porque me paso con mi hermana Y uno siempre piensa que le va a pasar al otro Y un día te levantas Y bueno, te paso a vos Y bueno, es así Y uno, ahí Ahí creo que tomas conciencia De lo que es el accidente de tránsito Uno siempre lo ve de otro lado Y de sus pobres familiares Los que vivirán Pero nadie, nadie se da una idea de lo que te pasa Hasta que te paso a vos Es muy difícil ¿Cómo se pueden poner en contacto con estrellas amarillas Y tenemos un celular 155-173-43 Y un fijo 469079 Gracias por ver el video Gracias por ver el video